Todos a bailar, esto es Lalo Catalán y los Lumacazos. Como saben, esto a partir de las 21 horas, bailable de amanecida. Así que vayan a pasarlo bien junto a toda la familia. Cosas buenas para comer, para disfrutar, excelente bar, cocinería. Así que vayan a pasarlo bien este sábado 15 de febrero. Los esperamos en el asilo, en el sector del asilo de Cuncumén. Todos invitados.